Quieren tejer todas nuestras actitudes, quieren hablar como nosotros hablamos Quieren hablar con lo que nosotros hablamos, lo que tenemos solito la ganamos Quieren fama, nosotros la odiamos, a mi diestra uso las dos manos Si a mi maestro te de callado, si no contento es porque estoy ocupado Si soy el sur, yo soy quien me lo asumo, nosotros Tengo problemas como cualquiera, pero hay mucho que hacer, yo no me desenfoco Fuera de casa soy otro, cuando me enojo soy otro Si soy el sur, es obvio, sabe que mierda somos nosotros He dado mi igual, ni no tengo la sube, me supo que medicación que nos cure Estoy listo en prima, estoy bajando y sube, eres un guigo fax y los stream me suben Estos gatos, stream me de estos gatos, youtuber, conmigo no hay precio pa' que me censuren Siempre evitamos charlar con azules, lo hagamos el tiempo que no hay quien me apure Pure de papa, los míos si te siguen te atrapan, no estamos en revistas ni en tapas No tenemos charlas con ratas, no tenemos charlas con los guanacos Estos contratos no te dan estilo, vos estás alterado y yo estoy muy tranquilo Sonido sucio, cochino Quieren tejer todas mis rectitudes, quieren hablar como nosotros hablamos Quieren hablar con lo que nosotros hablamos Lo que tenemos solito la ganamos, tú quieres fama, nosotros la odiamos A mi diestro uso las dos manos, si a mi maestro te de callado Si no contento es porque estoy ocupado Si soy del sur es obvio, sabe que mierda somos nosotros Tengo problemas como cualquiera pero en muchos casillos no me desfoco Fuera de casa soy otro, cuando me enojo soy otro Si soy del sur es obvio, sabe que mierda somos nosotros